Distinto Como tú me amas Por eso es que yo me siento Distinto a todos los hombres Porque yo no ando sufriendo Ni desconfiando de ti Porque tú me das motivo Tan solo para reír Por eso en toda la tierra como yo No hay un hombre feliz Hay distinto Pa' todo lo que yo había vivido Es lo que siento con tus besitos Con solo verte todo es distinto Hay distinto Es lo que siento cuando me tocas Con esa boca que me provoca Tú tienes todo, tú tienes todo Lo que me hace distinto Mi amor ¡Oye los turmas! ¡La vida de César! ¡Y vaya que sabor! ¡Andrés Arturo y Manuel Fernández! ¡Ustedes somos el futuro muchachos! Y al que tienen distinto es ¡A mi compa Ale Mula! ¡A buena la hembra! ¡Can, can! ¡Carola y a Trolli! ¡La princesa! ¡La princesa! ¡A nuestra querida de nuestro querido Charlie! ¡A mi compa Ale Mula! ¡A mi compa Ale Mula! ¡A mi compa Ale Mula! ¡Cu하세요! Yo sé que yo me siento distinto a todos los hombres Porque yo no ando sufriendo ni desconfiando de ti Porque tú me das motivo tan solo para reír Por eso en toda la tierra como yo no hay un hombre feliz Hay distinto a todo lo que yo había vivido En lo que siento con tus besitos con solo verte todo es distinto Hay distinto en lo que siento cuando me tocas Con esa boca que me provoca, tú tienes todo, tú tienes todo lo que me ha sido Hay caras de llanabrito, puro caramelito, puro cerudo Hay es que soy distinto porque Dios me ha premiado contigo Por eso es que soy un bendecido, por eso es que yo canto distinto Hay distinto en lo que siento cuando me tocas Con esa boca que me provoca, tú tienes todo, tú tienes todo lo que me hace distinto Mi amor El escubio y María Camila, la reina y la princesa en Barranquilla Es que soy distinto para todo lo que yo había vivido En lo que siento con tus besitos con solo verte todo es distinto Hay distinto en lo que siento cuando me tocas Con esa boca que me provoca, tú tienes todo, tú tienes todo lo que me hace distinto mi amor Juan Felipe y Manuel Antonio Carrillo Garza Los hijos de Micheal ¡Ey! 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 ¡Ey!